Le presentamos la nueva línea HairX Fall Defense para aquellas personas que requieren solución anticaída para su cabello. Es importante destacar que esta nueva línea unisex de Oriflame atrae tanto a hombres como a mujeres que buscan específicamente un tratamiento eficaz para su cabello frágil y escaso. Así es que si la caída del cabello es tu caso, lo que necesitas es una línea que te ayude a combatir un cabello frágil y al mismo tiempo puedas restaurar tu confianza. La línea HairX Fall Defense está formulada con tecnología Triactive que proporciona una triple acción anticaída del cabello, ayudando a reducir la caída del cabello, estimulando el crecimiento y al mismo tiempo aumentando su densidad. HairX Advanced Care Fall Defense es una gama anticaída formulada por expertos. Estimula el crecimiento hasta de 3,500 cabellos adicionales después de 8 semanas de uso continuo. Y recuerda que es clínicamente probado. Sigue estos sencillos pasos para usar los tres productos que componen este set. De primeras, usa el shampoo aplicándolo sobre tu cabello húmedo y masajeándolo con las yemas de los dedos. Luego, enjuaga con abundante agua. El segundo paso es utilizar el acondicionador de medios a puntas. Espárcelo sobre el cabello y luego enjuágalo. Y para cerrar, aplica el tónico sobre tu cuero cabelludo limpio, seco o húmedo dos veces al día masajeando con tus dedos. Este producto no se debe enjuagar y lo puedes usar dos veces al día. La buena noticia es que con esta nueva línea es fácil tratar tu cabello y hacer que te sientas 100% tranquilo. De nuevo, además relajado sabiendo que tu cabello está más fuerte y más saludable. Devuélvele la confianza a tu vida con Hair X Fall Defense de Oriflame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!